Hola amigos contadores auditores, amantes de la contabilidad, ¿cómo están? Bueno, vamos a repasar la 1887, que es una declaración jurada de sueldos 2019-2020 La idea es que todas aquellas empresas que se clasifiquen tanto de 14A, 14B Tanto en 14A, 14B y 14TER No 14C, esto está malo Vamos, esto no está correcto 14TER Ahí sí Borramos acá ¿Cierto? Tienen la obligación de declarar sus gastos Como los gastos de remuneraciones, no como asilo de honorario de la 1879 Son automáticos, porque el registro lo lleva el servicio Este no, ya cada empresa mediante su sistema de remuneraciones Sea tanto 14A, 14B o 14T, sea empresario individual Tiene la obligación de hacer esta declaración jurada Con el objetivo de que pueda ingresar Sea al registro del 14T para la liquidación de impuestos O a la contabilidad ¿En qué consiste? Consiste en los periodos del año 2019 ¿Cierto? Consiste en un factor Esto trae una plantilla Donde ustedes van a ingresar ¿Cierto? Los RUT de cada trabajador La base de la renta imponible La renta neta Líquida Después de imposiciones ¿Cierto? Con todos los descuentos legales El impuesto único histórico Alguna mayor retención solicitada por el artículo 88 Los no grabados Que generalmente son las colaciones Y las movilizaciones El exento ¿Cierto? Y algunas franquicias de la zona extrema Mediante el decreto ley 889 ¿Cierto? Aquí ustedes clasifican la línea La clasifican si es por el mes que es del libro Ahora, todos estos valores Como tienen sus libros Pueden llevarlo a Excel Y pueden recuperar la información ¿Ya? Pasarlo manual La idea es que puedan agilizar el proceso Copian los RUT del libro Copian lo que necesitan ¿Ya? Me preguntaban que en la renta neta Es Es Total imponible ¿Cierto? Menos La FP El ISAPRE Adicional al ISAPRE FONASA ¿Cierto? Accidente No El Seguro de cesantía equivalente al trabajador Ahí están Los valores Los meses Que ustedes lo clasifican Y actualizan ¿Cuál es la idea? Actualizar Que es actualización Que se colocan sobre la tabla Ingresan Actualizan Y él les va a traer ¿Cierto? En qué periodo Él tuvo renta Y va a haber un validador acá Que no lo borren ya Si ustedes agregan trabajadores Lo van subiendo Suben hasta cuánta cantidad Copian hacia abajo La primera fórmula ¿Estamos? Yo tuve que hacer aquí un truquito Agregué muy abajo Que no lo borren O copian y vayan moviéndolo Un root transitorio ¿Para qué hay este root? Cuando la empresa tiene menos De 12 meses Por ser 12 meses Ya Este resumen Se va a cortar Y por lo tanto Cuando yo pregunte acá Tanto por meses Se va a correr el valor Entonces para evitar Para que esta fórmula Siga siendo la misma Yo hice un root transitorio Al final Y lo puse todos los meses Entonces eso siempre Me va a obligar Que aparezca con movimiento Todos los meses Y no va a cortar esta tablita Es un truco nomás ¿Estamos? Acá yo pregunto ¿Qué es lo que traigo? Al tener actualizado Traigo el root Traigo la renta neta actualizada Traigo el impuesto único Actualizado de todos los meses Y la renta no grabada Colación y movilizaciones ¿Estamos? Dos meses que corresponde Que lo lea automático Y si usted agrega Más trabajadores Lo que tienen que hacer Es insertar acá Y copiar el valor Tendrían que Traspasar Lo que es El código ¿Cierto? De cada uno De los trabajadores El certificado Esto viene automático La renta neta pagada Estos son motos Sin actualizar ¿Cierto? Impuesto Renta Impuesto único Por renta total pagada No está bien Impuesto único Retenido Por renta total pagada Durante el año Monto sin actualizar Eso viene de Monto sin actualizar Debería venir de acá Ven, 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 ven Ahí Impuesto de rendimiento Por renta accesorio No hay Renta total no grabada Histórica Ustedes van jugando Con la plantillita Todo está acá Esa es ¿Cierto? Renta neta no grabada Ahí está Histórica ¿Cierto? Y el total imponible Para efectos previsionales Actualizado Eso viene de acá El imponible actualizado Renta imponible actualizada Para efectos previsionales Actualizada Siempre tener En consideración Que Entre la renta histórica Y la actualizada No puede ser superior A 2,8 La variación Porque si no No lo van a objetar ¿Ya? Que es la máxima variación Del IPC Después la renta La renta actualizada El impuesto único Actualizado La renta actualizada Exenta Que son las colaciones Inmovilizaciones Y 3 casos informados Y ahí está El jefe Firma Representante legal ¿Estamos? El cuadro resumen De control básico Extraer desde el IVA Del código de impuesto único ¿Cierto? El formulario El código 48 Formulario 29 Copien los valores Que hay en cada declaración De IVA Y esos Debieran ser igual Corregirlos Por el IPC Que vamos a ponerle Un Vamos a arreglar Esto Siempre me gustaba A mi El Como más Lo más claro posible Porque me están preguntando Por eso estoy haciendo esto Vamos a grabar Al tiro Bajar la actualización El IPC El punto Más Punto El punto El uno Más Punto Ahí está Ahí está Acá Y actualizamos Ahí está Y bajamos Estos son puntos Por lo tanto No se suman Y el corregido Va a ser igual La suma del histórico Según formulario Por el IPC Aquí hay un método De validación ¿Estamos? ¿En qué consiste? Que yo no puedo tener Pagado en el IVA Una cantidad Inferior O mayor O inferior Especialmente Al que me sale Por los libros Esto yo lo leo Del libro Esto viene del libro ¿Cierto? De la DJ ¿Cierto? La diferencia Debería ser siempre cero Porque si ustedes tienen Menor cantidad Que el libro El servicio Les va a objetar La DJ Si tienen más Puede salir Pero con observación Ustedes saben Que así es la norma Pagan más No me importa Pagas menos Cooperas Eso es Y aquí está el resumen Esta es una plantilla Por lo tanto ¿Qué va a agilizar? Que llenando Esta plantilla Que está acá Que es de sueldo Básica Ustedes pueden hacer rápidamente La DJ Y queden con un buen respaldo No lo haga en un anexe chamullado Háganlo bajo una estructura general Aquí está todo completo Esto para efectos de fiscalización Está bajo la estructura Lo único que estaría faltando Sería la declaración Del empleado Individual ¿Estamos? Pero ya ese otra pega Y ese tiene otro precio Ahora ¿Cuál es el objetivo De esta declaración? Esta plantilla Está dentro de un grupo De plantillas Que nosotros abonamos Para efectos Del costo Del portal Por lo tanto Yo me estaban Preguntando Yo siempre les tiro la oreja Me estaban preguntando Cómo hacerla Que yo los guiara No Vean este video Y ustedes Yo ya les fui Súper claro Cómo lo hacen Háganlo ustedes Con sus planillas Ya Y validen Si quieren preguntar Me pueden mandármela Pero eso Previo a bono De un valor Mi tiempo vale Mi tiempo vale Especialmente en marzo Y abril Y mayo Yo les puedo enseñar Soy un profe buena onda Pero No se fía Ok Ya me han hecho Me han hecho Aportar Otro día hice una Reliquidación Todavía no recibo El pago Entonces ya Me En parte me chorearon Ya Un poquito Pero no por Para algunos Van a cooperar Todo Ya vos chiquillos Cuídense Pórtense bien Y pónganle color Ya Luis Villagra Por una contabilidad Gratuita El concepto El video Es gratuito Y toda la explicación Le estoy dando Los puntos clave Pero no me pida La plantilla gratis Porfa Gracias Chao Chao Chile Nunca te mueras Chile Amigos Chau Chau Hasta ahí Llegamos